Muchas gracias señor presidente, con su permiso. Buenos días compañeras y compañeros legisladores. Vengo a presentar tres reservas a los artículos 25, 27 y 28 de la minuta en discusión. Desde esta tribuna quiero empezar esta intervención reconociendo el valor enorme, tanto político como social, de los dos millones de ciudadanas y ciudadanos que dieron su firma para la realización de una consulta popular en torno a la reforma energética. Creo y creemos en el PRD que la reforma energética meritaba una consulta popular en donde todos los mexicanos y las mexicanas pudieran expresar su voto con relación, su opinión con relación a este tema. Se preguntaba hace rato el diputado Belauzarán, qué más nuevo, qué diferente podemos decir en tribuna con relación a este tema que hemos debatido ya, que hemos discutido en una larga jornada. Y probablemente no haya mucho nuevo que decir, pero hay que reiterarlo por la importancia de esta reforma. Para el Partido de la Revolución Democrática, México necesita y merece un desarrollo económico que permita combatir la pobreza y dar mejores oportunidades a todas y a todos. Para el Partido de la Revolución Democrática, Pemex requiere de cambios, sí. Pemex debe modernizarse, sí. Requerimos un Pemex donde no haya desvíos y corrupción, sí, desde luego que sí. Se requiere nueva tecnología, sí. Pemex debe funcionar con eficacia, sí. La gasolina debería abaratarse y no encarecerse día a día, por supuesto. México y los mexicanos merecemos disfrutar de los beneficios que podríamos tener con un Pemex eficaz y competitivo. Pemex puede y debe modernizarse, pero sin privatización, sin entregar las ganancias en manos de particulares. Mienten aquellos que nos acusan de impedir el desarrollo y la modernidad, y no nos cansaremos de decirlo. Solo que nuestra propuesta siempre ha sido la necesaria reorientación, reinversión de las ganancias propias de Pemex en su desarrollo, para que la paraestatal se modernice, eliminando la corrupción y el dispendio. Es lamentable que el día de hoy culmine un proceso fast track en el que no, a pesar de las largas horas que hemos trabajado ayer y hoy, no se ha dado el debate suficiente. Y no deja de ser paradójico que esta madrugada, que esta mañana ya y la madrugada de ayer, que para muchos es fecha de celebración religiosa, será recordada también como una fecha que se guardará en la memoria del país como una fecha trágica. Hoy se decreta el desmantelamiento del sector energético, a fuerza de insistir en un discurso que señala la carencia de recursos, la ineficacia administrativa, la baja rentabilidad, la dificultad para nuevas exploraciones, la inestabilidad productiva. Se culmina con una contrarreforma que instituye problemas en lugar de resolverlos. Con esta reforma, las llamadas empresas productivas del Estado se convierten en un cadáver irreconocible de aquellas instituciones que hicieron posible la planeación del desarrollo y la expansión de los servicios públicos en comunidades remotas. La Comisión Federal de Electricidad se convertirá en una mera ventanilla a la que acudirán las empresas privadas a recibir jugosos pagos. Pemex se convertirá en un consulado paralegal, un administrador de intereses extranjeros en nuestro país. Los profetas del desastre fueron en realidad los constructores del desastre. Se abandonaron la ciencia y la investigación como la base de expansión de Pemex. Se dejó de promover la petroquímica y refinación a pesar de su importancia para ofrecer insumos y combustibles a mejores precios para empresas y consumidores. La industria de derivados se volvió un área secundaria, a pesar de su alto valor agregado y la posibilidad de expandirnos con ventaja en los mercados internacionales. En lugar de una reforma administrativa para hacer eficiente a Pemex, se hizo la subasta de contratos entre familias y clubes de amigos. La democratización del sindicalismo se presentó como una utopía, pues la cúpula sindical es un aliado rentable en tiempos electorales. Así podríamos enumerar tantos pretextos como problemas, tantos diagnósticos como errores. Las fuerzas de derecha construyeron el desastre con esmero, con gran cinismo nos dijeron que eran y que éramos incapaces de regresar a la bonanza. Nos dijeron que era necesario buscar inversiones y tecnología en el extranjero, mientras persistía el dispendio y la fuga de talentos. Porque sabemos que una modernización en energías alternativas, bajo la rectoría del Estado, evitaría la dependencia del petróleo como fuente de ingresos públicos. Porque sabemos que nuestras universidades y centros de investigación podrían generar mejores instrumentos tecnológicos que las empresas transnacionales tan solo compran y venden a precios exorbitantes. Porque no podemos adulterar el significado del concepto propiedad de la nación, al permitir asignaciones y contratos a particulares en hidrocarburos. Porque no debemos perder la petroquímica básica, porque sería dañino para la sociedad que el Estado renuncie a generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer electricidad. Presento estas reservas porque mi opinión es contraria a las falacias de los agoreros del desastre. Los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, tal y como están escritos actualmente, son más que suficientes para desterrar la corrupción, para generar conocimiento, para tener acceso a más yacimientos, para recuperar las cadenas de valor, para recuperar la soberanía que nos hemos negado a ejercer. Por su atención, muchas gracias.